¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No soplen No soplen No soplen No soplen Mira, soplen Mi mamá, mi mamá, soplen Esperen Esperen Uno Dos y Siete Bravo Aplausos Seba Oye Una, dos y ¡Uy! ¡De acuerdo! ¡Lista! Esperen ¡Lista! Uno por uno 1 por 1 Ahí, ahí Esteban, esteban Esteban, toma, toma 1, 2, 5 1 1 2 2, 3 Estban ¡Gracias!